Bueno, buenas noches, bienvenidos a lo hoy porque quiero La situación que estamos viviendo es porque el bar donde decíamos lo del porque quiero lo cerraron Entonces tenemos este espacio que nos acoge y por eso es el mal servicio de barra Porque está cerrado y pues yo soy el que atiende, entonces no es muy bueno el servicio Pero hay la orden para que lo necesite Como siempre antes de empezar la charla, decir las dos cositas que tenemos siempre La primera es invitarlos el día jueves, vamos a estar aquí de nuevo con Cata Quintana Que es abogada para emprendedores y Andrés Vélez que es contador público para emprendedores Con creativos abogados y contadores, compartiendo un mismo lenguaje Eso es este día jueves 27, repito, aquí en Victoria Reya porque en otro lugar lo cerraron También recordar que lo hoy porque quiero vive el aporte voluntario Entonces pasan dos tarritos, uno tiene calcomanías para ustedes Y el otro es el del aporte voluntario de lo hoy porque quiero Y bueno, sin más entonces dejarlos con el título más largo del mes Que es Botánica para conquistar, descresten cócteles y otros eventos Con datos curiosos sobre las plantas Tenemos a Clara que es antropóloga y jardinera Antropóloga, jardinera y educadora ambiental Y Alejandra Eises que es bióloga y divulgadora científica Y es pelucóloga Muchas gracias, un aplauso para ustedes Bueno, entonces algunos tienen una hojita Los otros se las comparten Por el olor, algunos ya se dieron cuenta que es una hoja de un cítrico ¿Verdad? Es una hoja de naranja Entonces para que valga la pena la venida acá esta noche Vamos a alumbrarla con la linterna de sus celulares Desde la parte del reverso hacia adelante Tenemos una linterna de sus celulares Para hacer la linterna de sus celulares Ah, ustedes también Gracias El reverso es la que es más ropa baja Que se llama el embés Y la orilla de sus celulares Entonces si la alucinamos a contraluz Ustedes van a ver unos puntitos ¿Sí? Que se ven como transparentes La hoja antes y luego la luz De esta manera Entonces se ven unos puntitos como transparentes Voy a pasar a revisar Se llaman Esos puntitos son puntos de alucinus No sé si algunos Ya lo he visto Entonces esos puntitos De la hoja Son como más continuos Es una estrategia de la planta Como es una planta de un cítrico ¿Qué llaman planta de su cereza para el salón? Es una estrategia de esas plantas Para evitar la herbivoría Es decir En esos puntitos Hay aceites esenciales Los que nos venden No sé ¿Cuál es la marca clara? ¿Cuál es la que nos patrocina? Es la más Eh... Eso juice Ese juice Esos puntitos son unos aceites esenciales Que la planta no es que sintetice o metabolice Para el placer de los humanos Para relajarnos Sino que es la forma como ellas evitan la herbivoría Cuando una oruga va a comer Y por eso son más juntos En la parte del borde de la hoja Cuando una oruga la va a comer Siente como una explosión De un sabor muy desagradable Con esas bolitas de aceite Entonces se evita Que se las coma ese creador Que en este caso es una oruga ¿Vale? Entonces El primer dato curioso de la noche No tiene No tiene tanto efecto Siempre Porque las orugas Terminan devorando Pero Pero por ejemplo También tiene el Este es mi interés Que el aceite es un saludo De la casa De la casa Y es mucho más De que el dinero Cuando se hace comprens Se necesita hacer Por escape De vapor de agua Entonces La manera como las plantas Digamos que en esa carrera evolutiva Han diseñado una estrategia ¿Sí? Para defenderse De los predadores Porque al estar allí quietitas Pues tienen que hacerlo De otras maneras ¿Qué es la comida? No, pues Yo creo que como estaba Que es feliz Pues que En todas Se pueden tener Punticos Las más aromáticas Si lo haces también Con la albaca También se ve Al consumirar Aunque con los cítricos Se ve más Es más marcada Pues como para ver Lo que tenemos Nosotros somos La Sabia Las señoras de la Sabia Y somos una plataforma De educación Y divulgación ambiental Y lo que hacemos Es Acompañar a las personas A aprender O A descubrir Temas de la naturaleza Girando en torno A las plantas Pues que es como Nuestro objeto de interés Hacemos esto Con diferentes Acciones Actividades Algunas son talleres Para enseñar A sembrar Y otros son Desarrollo de contenidos Para proyectos Más especializados ¿Qué más les contamos De eso? Les vamos a contar Algunas experiencias Pues en algunos Proyectos de divulgación Y por el camino Les vamos contando Algunos tipsitos Cocteleros Para descrestar Porque en la Sabia Lo que queremos Es Darle tanto valor A lo científico De una manera Traducirlo Al lenguaje Coloquial Dejando el valor Que tienen Que tienen Los investigadores Los botánicos Y los biólogos Y todos los que se dedican Al estudio De la ciencia Riguroso Pero Siendo nosotros También Los divulgadores De ese conocimiento Y que sea También una manera De De compartir Y como hoy Por ejemplo De darlo Por ahí ¿Cierto? Por eso Nosotros somos Una combinación Que se mueve Entre la ecología Y la biología Y tratamos de hacer Ahí un lenguaje Que media Entre esas dos Disciplinas Para entregar Ese conocimiento Yo soy Clara Robledo Soy antropóloga La Antropología Y antes Mi pasado oscuro La publicidad Fueron los pedajes Para realmente Llegar A las plantas ¿Cierto? En ese estudio De la relación De las relaciones Del hombre En las sociedades Pues Las plantas Y La relación Directa Del hombre Con las plantas En todos sus Ámbitos E inmediaciones Pues Me lleva A A querer Aprender Y a querer Acompañar A las personas En el aprendizaje Y de hecho Como no tengo Una formación Académica En el tema Pues me he encontrado A lo largo Del recorrido Con mucha gente Que lo ha querido Dar también Y que he aprendido Y en equipos En los que se colabora En ese Digamos que en ese ejercicio O en ese Por ese atajo He trabajado Con el jardín botánico En Medellín Y ahí Encontré Un inconveniente Muy conveniente Que se llama Alejandra Que ya Ella se va a presentar Soy bióloga Y tengo experiencia Trabajando con plantas Sobre todo En divulgación científica Entonces No me fui Por el laboratorio No me fui Por campo Propiamente dicho De ir a conectar Sino que Trato de Divulgar El conocimiento científico Entonces En una disciplina Que se llama Comunicación científica Y he hecho algunos trabajos Con el jardín Con el Parti Explora Y ahora son la Sabia Que ya llevamos Un poco más de dos años En esta combinación Entonces vamos a Mirar algunas experiencias Así Pero antes Vamos a decir Por qué La combinación De jardinería Y botán Queremos Acompañar La parte técnica De aprender Sobre las plantas Con un contenido Que tenga Valor Y se acerque Pues más valor Porque se acerca A esa labor Tan loable De la investigación Y lo científico Entonces aquí Pusimos pues Como poner Están Para crearse Unas jardineras Cosechando algodón Y luego Entonces Cuando las dejaron Pasaron A la botánica Entonces la botánica Ha sido Decidos que Cuando las dejaron Porque tradicionalmente La botánica Ha sido una ciencia Muy elifista Entonces Inició con Gente cuidando Su jardín Pues familias De los reyes Cuidando su jardín Entonces les traía Tenían un jardinero Privado Después cuando El descubrimiento Y la exploración De nuevos mundos De allá Les traían Unas plantas Muy raras Y ellos querían Enriquecer sus colecciones Porque era Visto como algo Que te ha dado Mucho prestigio social Un estatus social ¿Verdad? En ese sentido En estas familias Adineradas Acaudaladas Las mujeres Era socialmente Aceptado Una de las cosas Que las dejaban Pues como En cuanto al conocimiento Acercarse a Era la botánica Se creía En el siglo XVIII Estaba bien visto Que las mujeres Estudian la naturaleza Porque en sus palabras Era Una fuente De virtud Y de placer Adecuado Para mujeres Entonces Así es como Que ellas Fueron creando Sus clubes De señoras Que hacían Carginería Muy ligado A la labor doméstica De decorar El hogar De tener El ambiente Bonito ¿Verdad? Pero de ahí Fueron pasando Un poco más Al estudio De la botánica Y a Desde la observación A mirar Y describir Algunos fenómenos Científicos Hasta ahí Bien Y normal Posteriormente Posteriormente Llega un señor Carlos Dineo Y describe Cómo las plantas Tienen un sistema reproductor Un sistema sexual Y que de hecho Tienen muchos mecanismos Para reproducirse Entonces describe Esa estructura De la flor Como algo muy Desde el órgano sexual Y hace Algunas onologías Describiendo Cómo El órgano sexual De la flor Se parece Al órgano sexual Femenino Y haciendo eso Entonces ya Un momento Esto no es para las mujeres Satanizado Ya Ya está mal visto Hasta ahí Ya no Entonces ya Dítense mejor A la jardinería Cortar las florecitas Pero ustedes No van a estudiar esto Porque esto Y aquí es cuando Los hombres Se apoderan De la botánica Entonces ya vienen Exploradores Que eran los que podían Ir a recorrer el mundo Demuestran por el sexo ¿Perdón? Demuestran por el sexo Y porque que los hombres Hablen de sexo Pero no las mujeres Pero no las mujeres Entonces son ellos Quienes pueden ir A buscar plantas raras Que en todo este proceso De expansión Y de exploración De nuevos mundos Son ellos quienes Van a explorar Y las traen Han documentado Que algunas mujeres También Se unieron a esas A esas expediciones Pero son muy pocas Realmente Allí quedaron relegadas Más hacia la jardinería Y no hacia el estudio De la botánica Sin embargo A nuestro tiempo Pues hay muchas mujeres De gran renombre Incluso en Colombia Quienes estudian Y se van por grupos Muy específicos Como lo es hoy La profe Cristina López En la Universidad Nacional Que estudia Zica En la Universidad De Antioquia Perdón Que estudia Zica Y ha hecho Unos avances Muy remarcables Pues en este campo Entonces es un poco Sobre el estudio De la botánica Y un poco Sobre la historia Y el papel de la mujer Que nos hace Llegar desde la Desde la jardinería A la botánica Nosotros utilizamos La jardinería Como una forma De acercar la gente A la botánica Es decir No solamente El taller De sembrar Terrarios Y nosotros Les vamos contando Un poco más De la adaptación De esas plantas A ese medio De la evolución Un poquito A agregar valor A esos talleres Que tradicionalmente Se han quitado Es importante Bueno Vamos a contar Como dos De los Paseos botánicos Recientes Que hemos hecho Y en ellos Vamos a De ellos Vamos a rescatar Algunas Alguna información Para que ustedes Tomen note Después de este Temporario Entonces uno Se llama Gigantes Invisibles Fue una invitación Que recibimos De una plataforma De ilustración Local Que se llama Entre Viñetas Para hacer Un reconocimiento Para acompañar En un reconocimiento De árboles De la avenida La playa En equipo Con dos Ilustradores locales Juliana Cuervo Y Sebastián Nubiano Cierto En ese recorrido Y en ese Detalle Y en esa Observación Y en esa Expedición urbana Pues Reconocimos Identificamos Recordamos Y Y Producimos 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 El contenido Para Que acompañaba Las piezas De ilustración Sobre las especies Detalladas O seleccionadas En ese En la avenida La playa ¿Qué más tenemos Esa exposición Se hizo En el Teatro Para los Todos los Líderes En ese En ese Reconocimiento Quebrada Quebrada Santa Elena A nivel De Puente De Junín Pues A nivel De Junín Y los Árboles Que hoy en día Existen Todavía En ese Lugar Nos Hablan De Una Vegetación Triparia O sea Vegetación De Ribera Árboles Resistentes A la Humedad Como El Casco De Vaca Que hay Muchos En la Ciudad Esa Esa Hojita Que de hecho Recibe su Nombre Porque la Hoja Se parece A un Casco De El Brumiant El Balso También Es uno De esos De esos Árboles Que todavía Están en la Playa Y hay Algunos Nosotros Que luego Nos vamos A encontrar Que no Son Digamos De ese Tipo De ecosistema Más Húmedo Y que Vamos a Saber Descubrir O vamos A saber Identificar Que son Más Nuevos Entonces Hay algunos Que podemos Ubicarlos En ese Tiempo De quebrada Y otros Que les Iremos contando Que son Más Recientes Este por Ejemplo Es un Caucho Ficus Elástica Falso Caucho Se popularizó Fue el día Que es El Lea Brasile El Problemita Que es Diferente Si Claro Entonces En este Ese era Como el recorrido Con los Ilustradores Y era un poco Acompañarlos A que ellos Identificaran Ciertos Aspectos Botánicos De la Especie Para que Luego Lo Representaran Entonces En este Por ejemplo Se detalló Sobre todo Las raíces Y en particular Este árbol Es muy notorio Pues Su característica Que más llama la atención Son las raíces Aéreas Que tienen Y que van Desde las ramas Hasta el suelo Que incluso Pueden llegar A Tocar Cuando tocan El suelo Pueden llegar Incluso A Fortalecerse De tanta Pues A Volverse En el sistema De soporte A Volverse En el sistema De soporte E incluso Sustituir El tallo Inicial Que tuvo La planta Por eso Hay algunos O Que A 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 Andru ¿Usted le pasó Esa presentación A de muchachos Y Iba a decir Lo mismo Entonces A veces Lo llaman El árbol Que camina Pero es porque Claro Si le tomas Una foto Cuando el tallo Era Al tallo Inicial Y en unos Años En muchos Años El tallo Pudo haberse Entre comillas Desplazado Pero era Una raíz Aérea Que tocó Suelo Se volvió Tan grande Que Sustituyó Al otro Tallo Y O ya no se sabe Cuanto los dos Huelves Huelves Yo no he visto Casi la sustitución Yo sobre todo He visto el refuerzo Que con ese sistema De refuerzo Él empieza casi Que a avanzar Lo que es impresionante Darwin por ejemplo Tiene un estudio Que se llama Sobre el movimiento De las plantas Que se sale muy loco No se supone Pues que las plantas Son las que se quedan Inquietas ¿Cierto? Y que por eso Por ejemplo No genera Nisque Los hace Inresenciales Para No Unas Hacen esto Otras Hacen aquello Increíblemente Diversas Y Completas Se inventaron Diferentes Formas Para resolver Lo mismo Bueno Después Vamos al Balso Este es un balso Que estaba En la glorieta De Sí Ya lo estaba Ya lo estaba Ya lo contaron Ese árbol Era aproximadamente De 40 años Entre 40 y 50 años Un árbol Ya adulto Maduro Incluso ya viejo Entonces decidieron talarlo La Secretaría de Medio Ambiente Decide talarlo Porque tenía un problema De inestabilidad Entonces estaba Fue bastante polémico De la tala de ese árbol Pero finalmente Después de la decisión Ya Ya en tu cara Fue la decisión ¿Estaba cortando? ¿Qué? Se estaba arranando Sí Pero Era el tronco El tronco Que estaba muy hueco Eso le pasa a los barcos Y es muy peligroso De hecho Porque está en vía pública Entonces mucha gente Transitando por allí Imagínate una rama Ahí que se desprenda Sin previo aviso Lo que queremos mostrarles De este ex árbol Es como Tiene una forma De dispersar sus semillas Que es bastante Curiosa Y muy bonita ¿No os parece? Esta es una ilustración De Sebastián Rubiano Y es uno de los frutos Es un fruto alargado No sé si alguna vez Han notado Como unas pelusitas Que se desprenden De esos árboles Esa forma de dispersión Se llama Anemocoria Anemo de viento Y coria de núcleo Es decir De la semilla En este caso Entonces esos pedacitos Como de la mitad De algodón Se van desprendiendo De ese fruto Con el viento Y llevan la semilla Que es muy pequeñita La llevan Viajando A otro lugar Donde posiblemente Esa semilla Cuando cae Puede germinar Entonces Datos como estos Son los que Los ilustradores Nos ayudaron Pues a mostrar Y hacer énfasis En esa exposición De gigantes invisibles Para visibilizar Los árboles Que normalmente Se vuelven paisanos Que uno solamente Se da cuenta Cuando no cuida Aquí falta algo Para que no cuida Bueno Es que se ha molido La tecnología De las ceilas De las ceilas De las ceilas De las ceilas De la recoya Anteriormente Con esa Con esa pelusita Se hacían almohadas Y cojicitos Crocs Crocs Y crocs Dicen por acá Bueno Esta se llama Palma Fénix Es una palma Que es típica De terrenos más áridos Ahorita les decía Ahorita les decía Que según Esas especies Según ciertas especies Podemos identificar Cuáles son los más nuevos O sea Este no es un árbol De De vegetal Bueno No hace parte De la vegetación Riparia Porque Es de terrenos Más Entonces la palma Fénix Algo muy llamativo De ella Y en lo que nos queremos Concentrar Es en su textura Esos Esa textura De esos ángulos Es producto O Son las marcas En el tiempo De todas estas De cada una de las hojas Que se van desprendiendo Entonces es como Un reloj natural Que va marcando Esa edad de De La planta Como en una La barriguita Ahí Eso De 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 Canarias Bueno Listo Una extranjera Que por acá Vive Esta Es una ilustración De Sebastián También Sí La ceiba La ceiba Esta queda En todo A todo el frente De Soma Acá estaría La oriental Empezando La oriental La playa Es una ceiba Pentang Las ceibas Son árboles Que crecen muchísimo Alredón De 50 metros Esta es una ceiba Centenaria Hay algo Bonito En ellas Y es que Cuando van a Florecer Se desprenden De todas Sus hojas Para concentrar Toda la energía En las flores Que son quienes Les van a permitir Después perpetuar Su especie Y reproducirse Entonces Como el guayacán Como en el guayacán También ocurre Que vemos por ahí El chamizo ya peladito Y luego que Esa Afluyeciera Son especies Caucifolias Y se desprenden De sus hojas Para dar paso A la Reproducción Es un árbol Centenario Y Está en proceso De patrimonialización Algunos de estos árboles Los grandes Los grandes Y antiguos Árboles Árboles Y antiguos En este momento Están en proceso De patrimonialización Es decir Que hay árboles Que por su Hay varios criterios Histórico Cultural Y biológico Entonces Porque han estado En momentos históricos En la ciudad Sí Porque son un referente Cultural Digamos De encuentro En este caso Nos vemos Cuando es Un árbol De un parque De la ciudad Nos vemos En la selva Nos vemos En el árbol Central Del parque Entonces Son unos árboles De una importancia Cultural En el espacio Y Asimismo De una importancia Histórica Entonces Hacen parte De un proceso De patrimonialización Que ahora está Sucediendo Este proceso Todavía no es Oficial No se ha adelantado No O sea No se han declarado Todavía árboles Patrimoniales Pero están ya Levantando Los primeros insumos Ya están identificados Cuáles son Y hay un proceso Pues oficial Para declarar Los patrimoniales ¿Qué significa? Que tienen La asignación De recursos Para mantenimiento Por ejemplo Tienen prioridad En esto Que pueda Haber repercusiones Que los predios De alrededor Se valorizan Que ya son Una cosa De carácter histórico Entonces Para que sepan Que en la ciudad Están ocurriendo Este tipo de concesos Además hay un estudio Del jardín botánico Donde hace poco Descubrieron Pues como Arrojó Que Los árboles Pues el estudio Se denomina Árboles Árboles grandes Y antiguos Dentro de las variables Que se estudian O que estudian Para determinar Que un árbol Pertenece a la categoría Árboles Es que su Diámetro A la altura Del pecho Por ejemplo Es mayor De 60 centímetros ¿Cierto? Pero principalmente Son árboles Que Tienen Una calificación De servicios Pues de ser árboles Que aportan servicios Ecosistémicos En una Gran significación En la ciudad Los servicios Ecosistémicos Pues son Dentro de todo Lo otro Que nosotros Percibimos En el paisaje Que es La sombra Que es La canalización Del agua O la absorción De humedad Son también La captura De dióxido de carbono Y de material Particulado Esos Árboles Grandes Y antiguos En la ciudad Representan Apenas El 1.3% De todo El bosque Urbano ¿Cierto? Pero Tienen Por ejemplo En cuestión De captura De carbono Tienen Una Captura Del 25% O sea Solo el 1.3% Captura ya El 25% Del total De dióxido de carbono Que hay Y de material Particulado Con lo cual La proporción Quiere decir Que son árboles Significativamente Demasiado Valiosos Para la La salud De la ciudad De que Si multiplicamos Todos los árboles Por árboles Grandes Y antiguos Tendríamos Una Una Ciudad Mucho más Pura Pues O de un aire Mucho más Puro Por eso Entra pues Como también A ser Tan cuidados O por eso Nosotros Deberíamos Ser custodios De esos árboles Ahora Hay que ser cuidadoso En el momento De uno Caer solo En la que Ay no La calidad Tal A todo eso No No Hay unos árboles Como el balso Aquel Que Pues Cumplieron su ciclo Y que De pronto Hay que talarlo Porque representan Un riesgo Para la sociedad Pero Es bueno Pues como saber Eso ¿Cierto? Por allá Hay varios criterios Pues Y de hecho ahora Hay un proceso Como de capacitación A las personas Que Que toman La decisión Como el Que emiten El concepto De talar O no talar Uno Uno De ellos Es el estado De salud Del árbol Como que tan Estable está Y si se le puede Hacer una intervención Para mejorarlo Si se puede salvar Si o no Otro es como Que tanto También hay que invertirle En términos de tiempo Logística Y medicamentos Para que esté mejor Porque Si bien es cierto Que ahora ya hay Estructuras Pues arquitectónicas O si lo saben mejor Los ingenieros Forestales Que se le pueden Poner al árbol Para ayudarle A estabilizarlo Seguramente Que ha visto En algún parque Que les ponen Unos aros Unos anteriores Metálicos Y que les instalan A veces Unas cuerdas Como Guayas Que es como Para estabilizarlos Hay unas especies Hay unas especies Priorizadas Y se les puede Hacer esa intervención Pero no a todos Por ejemplo Después de un aguacero Durísimo Es una gran pérdida De árboles En la ciudad Porque se reciben Un montón de llamadas Bueno primero aclarar Que yo no trabajo Ahí Reciben muchas llamadas Pediendo intervención Como Ay ve Este árbol Está apunto No las pueden Atender todas Es de emergencia Entonces mientras van Si un árbol Que hay una rama Que se rasga Por ahí Está Esa parte Detendida Expuesta Se pueden Entrar Microrganismos Se pueden Morir Porque no está Pasando Sabia Entonces si van Al mes A verlo Ya está Bastante Detenerado Son un montón De Son varios criterios Que se tienen en cuenta Allí pesa mucho También la serenidad En vía pública La seguridad De los peatones Que hoy está bien Largo Pero tiene una rama Que pues Uno que se va a caer Entonces Dicen Bueno no tala Pero una poda De formación Entonces ya que sí No es así Es que no se impuesta Que las de pedazas Ya no se van A verlo A verlo Si se van a enfermar Ese Es el Ese es como El paradigma Que rompe Este nuevo Este nuevo estudio Y es que Lo que se creía Antes Era que Los árboles Viejos Ya no capturan Tanto Dióxido de carbono Y este estudio Revela Que capturan De hecho Mucho más De lo que se pensaba Ahora Esto en especies Tropicales ¿Por qué? Porque hay muchas Más publicaciones De especies De otras latitudes Porque como son Poquitos de especies Y muchos científicos Para investigar Pues ya saben Casi todo De esas pocas especies Que tienen En el trópico Pasa lo contrario Son muchísimas especies Y muy poca gente Y recursos Para investigar Que no sabemos Bien que hay El estudio Llega a revelar eso Ah, es que estos árboles En Medellín Aquí en esta ciudad Los árboles antiguos Grandes Ya Y bien Los capturan Mucho más Diversidad De carbono Que los jóvenes Allí hay otra Reprensión del estudio Y es que ya están Y es que ya están viendo Un algoritmo No sé si estoy Aplicando Una ecuación Que permita Cuantificar el dinero ¿Qué tanto vale Que el constructor Cumbe ese árbol Para que se lo revierta El dinero A la ciudad Y que la alcaldía Pues quien sea El ente encargado Pueda sembrar otro ¿Qué tanto vale En términos de servicios Ecosistémicos? Es decir Por ese árbol Que es más viejo Y más grande Perdimos tanto De óxido de carbono Capulado Que tienes que pagar más Para yo poder Sembrar más árboles Porque tengo que esperar 20 años A que crezca uno Como este Entonces están haciendo Ese tipo de estudios Y ¿De negocios? ¿De negocios? ¿De negocios? ¿Perdón? No hay lugar Para superar tantos lados Ese es un problema De la ecuación Yo te digo una cosa La ecuación Está muy bien En términos Yo lo he intentado Desufrar Pero En términos De En algún momento Se va a llegar A poner el nudo de caja Y decir ¿Cuántos años Va a durar el árbol? Y ese es el problema El árbol no debería durar Tantos años O Bueno Si debería durar Tantos años Pero Ahí vienen los nuevos Y todo eso Hay tanto De la expectativa de vida Pero Al fin y al cabo Es más La distribución De los nuevos árboles Que van a ser Y la Y la conservación De los árboles Que están actualmente Pues O sea Si hay una ecuación Para que Las personas paguen La paga Y dice Que hace La velocidad O sea No es como Y en algún momento La ciudad va a crecer Tanto Que no La va a tener Que tener Que es muy cierto Con otros municipios Con otros lugares Que van a tener Que pagar Arbientos Por precios Para centrar Y ya lo estamos viendo En el tranvía de Ayacuchú Vieron esos grandes Los materos gigantes Que tuvieron que poner Que no hay donde No O sea La comuna 10 El centro Ya se quedó Sin lugares Para sembrar Entonces ¿Qué pasa? Tumba en este balso Y hay que meter Para sembrar El 75% Porque hay nidos Llegan Los fajitos Sanidad Y seguramente Otras especies Sirven para Que algunos insectos Buenos Pongan allí Sus huevos Y allí se críen Las larvas En fin Eso yo creo Que no está considerado Dentro de los criterios Que dicen Ah bueno Este quitémoslo O dejemos ahí Ese puste Que es ese tronco Que queda Allí No creo Se priorizan los dos Sí Realmente Estos son los alternativos No todos No Ahí es para ver ¿Cuándo exportan Y la policía Y esta torcida Al país ¿Eso puede volver A crecer ahí O se pude O se pude Pues si no Que en todo el país Hay algunos Que están tomando Depende de la altura En la que se haga El tronco Y la edad De ese árbol ¿Alguien quiere Profundizar La respuesta A esta pregunta Algunos dependen De la altura De la que hagas El corte Y la especie La especie Claro Sí Hay algunos ¿Y qué tan Y qué tan Sano Estaba ese árbol O sea Que no esperaría Que no Es un ejemplo Muy hermoso Pero es un ejemplo Pero es un árbol Que es complicado Que es un árbol Porque ya estaba Por ahí Así en todo O sea Entonces Está grandísimo Y lo cortaron Pero en esta altura Y ahí recono La cosa Más hermosa Entonces Es como El calito Enano Pero Llegó Llegó Y fue muy Consistente Bueno Otro de los paseos Se llama El valor De las plantas Es una exposición Que hicimos Conjuntamente Con el Jardín Botánico Es sobre Plantas Representadas En los billetes Del mundo ¿Cierto? El jardín Tiene Una colección Numismática O sea De billetes De todo De muchos lugares Del mundo Y Nosotros hicimos La curaduría De esos billetes Y un proceso De investigación Para identificar Esas especies Del lugar Del que venían Porque estaban Representadas Están en este momento Y Toda esa Identificación Y todo ese Mapeo Da cuentas De que Muchos países Representan En sus billetes Especies botánicas Que no solo Están asociadas Con su flor Nacional Por bonita Sino que Dan cuenta De aspectos Culturales Muy importantes De esa región Económicos También Políticos Incluso Entonces vamos A contarles Algunos De los que Nos parece Chévere Que compartirles Hoy Pero queremos También invitarlos A que vayan Y la vean Abierta de 10 a 4 Datis Es un proyecto Que Del que Hemos aprendido Mucho Y saliendo Viva ¿Cómo? Hay un recorrido Dentro De las Colecciones Vivas Del jardín Puedes Preguntar Por un Hay un Plegable Que le entregan El visitante Y es para Y es para Que tú Puedas Ir Y ver Algunas De las Especies Que aparecen En la Exposición Verlas Como en vivo En las Colecciones Del jardín En vivo Y en directo En 3D Este por ejemplo Es un billete De Biafra Bueno Entonces aquí Aprendimos Un montón De A Bueno Entonces aquí Biafra Como todos Lo saben Pues Fue un 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 Procesos De Colonización Y Como Reconquistas Bastante Conplejos Es un Área Pues Como Muy Políticamente Muy Inestable Por decirlo Así Y Todo Esto Lo Aprendí Fue Buscando Eso No Crean Que Y No Sabes Cuánto Billetico Imprimieron Les Dio Pa Pocos Esos Tres Años De Independencia Pasan Por Tratarte Consolidar Muy Rápido Una Nación Parte De Eso Es Hay De Sacar Un Billeto Y En Medio De La Premura De La Guerra Muy Sangrienta Donde Nigeria Trata De Reconquistarlos Realmente Lo Logra Desde 67 Al 70 De Los Volvieron A Reconquistar A Punta de Sangre Y El Ganado Fue No Mentiro Siempre ¿Por qué Tenían contacto con Inglaterra? Francia 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 Libra Francesa Creo Y Ahora Es Nigeria África Hace Parte De Nigeria El Caso Es Que Incluso En Medio De La Guerra Lo Que Queremos Resaltar De Este Billete Es Incluso En Esa Primura De La Guerra Ellos Piensan En Poner Una Palmera Y No Uno De Sus Caudillos Algún Político En Ese Momento Y Esto Se Hace Un Poco Extraño Y También Habla Del Valor Que Le Dan A Las Plantas Incluso En Ese Contexto Si bien Fue Lo Más Fácil Lo Encontramos En Los Registros Históricos Que Diga Esta Especie Que Quisimos Representar A Lo Mejor Es Una Especie Costera Pero Está Allí Como La Palma Viafreña Que La Referencian Así Mostrando Como Ese Sol En El Horizonte Entonces Es Uno De Los Billetes De La Exposición Es Muy La Misión De 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 Que Si Antes El Dinero Era Las Mismas Las Partes De La Planta Como Hoy En Día Es Un Papel Es Un Billete Pero Lo Que Seguimos Intercambiando Representado Ahí En Es Billetes Son También Plantas Entonces Pasamos De Cambiar Semillas De Cacao A De Cambiar Un Billete Donde Está Dibujada La Planta De Cacao Es Un Poco Como Recordar Como Que Hay Un Llamado Otra Vez A Lo Mismo O Siempre Como Hacemos Para Metellia Esto Si No 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 La Plata Sie No Bueno Este Por E La Si Esa Palma Es Pues La Verdad En Realidad No Sabemos Pero Se Supone Que En ese Riento Se Vigió Y Era Representativa Allá Porque Es Un País Postero Entonces Por Ahí También Hay Otro Hay Otro Es Es De Coco Tero Es De Coco Pero Igual Nosotros La Dejamos En Arecace Que Es La Familia De Las Palmeras Porque No Teníamos Ningún Otro Indicio Que Si Quiera Pero Si Sabe Por Qué Es Esto Es De Costa La Coco Lucifera El Coco Usted Que Un Coco Usted Lo Tira Al Mar Y Flota Y Es Una Planta Navegante Eso Es El Coco Entonces Llega A todas Las Costas Del Mundo Llega El Coco De De hecho Es La Nuez Que Uno Se Come Es La Carne Que Tiene Cerco Por Ahí Retoño Es Muy Lindo Y Lo Pueden Ver En La Exposición La Falta De Registro Histórico Tal Del El Proceso Es Como Hacer Un Rastreo Del Ano En Los Bancos De La República De Esos Países Encontrar Esas Emisiones De Esos Billetes Para Saber Que Especie Fue La Que Quisieron Representar Porque A simple Vista Muchas Veces No Sabemos Identificarla Porque De De Son Ilustraciones De Representación De Esas Plantas No Es Una Imagen Tan Fiel Ni Una Ilustración Científica Rigurosa Entonces El Hecho De Que No Encontráramos También Registro Histórico De Eso También Hace Parte De La Portada De Ese País ¿Cuál Es el Señalador? Este Ah No Es el Centro Bueno Aquí Hay algo Que Me Gustaría Como Resaltar Y Es Que Esto Es Un Trabajo Con Con Los Botánicos Del Jardín Botánico Que Hay Un Herbario Y Hay Todo Un Equipo Científico Trabajando En Identificar Determinar Plantas Las De Trópicas Como Otras Entonces Nosotros Íbamos Con Ellos Mostrándoles El Billete Y Ellos A Partir De Los Caracteres Que Son Esas Características Que Están Ahí Lustradas A veces Están Ilustradas Unas Hojitas Decorativas En El Billete Otras veces Como Este Es Todo El Individuo Pero Entonces Con Esta El Problema Es Que Como El Individuo Está Ahí Están Tan Lejos Uno No Ve La Textura Del Tronco No Ve No Hay Fruto Pues La Intrudes Esencia Que Normalmente En Las Falmeras Los Frutos Son Como El Coroso No Hay Mucha Más Información Entonces Era Tan Difícil Para El Botánico Como Para Nosotros Buscando El Registro Histórico También Acá Está Hay Uno De Etiopía Y Otro De ¿De dónde? Entonces En Los Dos Hay Café Quisimos Pues Como Resaltar Estos Dos Porque Fue Otra De Las Constantes Que Encontramos Que La Misma Planta Está Ubicada En Partes Muy Distantes Del Mundo Pero Se Repite En Países En Los Que Tiene Que Ver Con Su Economía En Etiopía Por Ejemplo En Este Momento Hay Es Famoso Por Varias Variedades De Café O Por Las Variedades De Café Y Como Dato Y El Café Es Originario Pues De Etiopía Y Ustedes Han Visitado O Conocen El Café Caldi Si Cuenta La Historia Bueno Entonces Caldi Resulta Que Las Primeras Que Descubrieron Que El Café Era Estimulante Fueron Un Un Pastor De Etiopía De Una Región Que Se Llam Cafa Y El Señor Se Llamaba Caldi Empezó A Ver Que Sus Cabras Estaban Notoriamente Más Locas De Lo Que Normalmente Son Las Cabras Trepadas En Los Árgoles Y Todas Las Cosas Que Ya Se Hacen Y Empezó A Observarlas Y A Pillarse Que Era Lo Que Estaban Haciendo De Diferente A A Lo De Antes Y Empezó A Mirar Que Se Estaban Comiendo Unas Pepitas Rojas De Unos Arbustos Y Así Como Descubrieron La Propiedad Estimulante Del Café De Hecho Inicial En Sus Inicios Cuando Se Empezó A Consumir Y Lo Repartían En Eventos Sociales Como Pasabozas Como Pasantinos Y Después Salía La Ya Tiempo Listo Entonces El café Y Como No Pues Agradecerle Como No Agradecerle Al lugar Que Nos Acoge Esta Noche Haciendo Acá Honor A La Victoria Regia Y Gracias Bueno La Victoria Regia Actualmente El Nombre Científico Es Victoria Amazónica Se Le Cambio Pues Los Nombres Científicos De las Especies Cambian Bastante Porque Descubren Que Es Más Cercana A Otras Familias Esto Es Taxonomía Entonces Ahora Se Llamaron La Especie Ahí Es Una Cosa Étnica Es Una Cosa De Reconocimiento Porque Ya No Es La Reina Victoria Eso Es La Va De Victoria Pero Es Que Acá En Amazonas O sea Es Una Cuestión De Orgullo Político Cuando La Cuando La Nombró En Honor A La Reina Victoria Victoria Pero Después Como Es Una Especie Tan Emblemática De Amazonía Se Cambió A Ese Nombre Que Describe Mucho Menor La Especie De Allí Que Es Victoria Amazónica Porque Es Una Especie Que Es Emblemática De Los Eros Sistemas Inundables De Amazonas Sus Hojas Alcanzan Diámetros De Tres Metros Y Algo Muy Bonito Que Es La Flor Esa Flor Abre Por La Noche Y Hay Unos Polinizadores Que Son Unos Cocarroncitos Que Se Van Ahí Y Se Emboban Un Poco Porque La Flor Tiene Una Sustancia Que Los Emboba Un Poco Para Lograr Que Ellos Se Queden Ahí Mucho Tiempo Y Se Hunden Del Polen Y Después Hagan Su Función De Esparcir Y Polinizarlo Entonces Ahí Se Logra El Objetivo Y Vuelve Y Cierra Al Amanecer Con Los Primeros Rayos Del Sol Lineo Esa 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 Por Esa Las Mujeres Les Dijeron Que No Bueno Hay Unas Perlitas Últimas Las Plantas Carnívoras Que Su Nombre Más Apropiado Su Nombre Más Apropiado En lugar De Carnívoras Es Insectívoras Son Plantas Que Desarrollan Esa Capacidad Y Esos Mecanismos De Atrapar Insectos Porque Son Propias De Terrenos Muy Estériles Fangosos No Muy Nutridos Entonces Ellas Tienen Que Complementar Su Alimento Con Algo De Entre Comillas Carnita De Insectos Entonces Desarrollan Unas Enzimas Que Los Atraen Y Desarrollan En Mucho Tiempo De Evolución Este Tipo De Mecanismos Ay No Este Tipo De Mecanismos Que Son Las Trampas Que Son Las Trampas Y Las Bocas Aquí Hay Unos Pelitos Invisibles Que Son Unos Sensores Y Cuando El Insecto Se Siente Atradido Por Por El Olor También Y Por El Aroma De Las Enzimas Que Ahí Hay Se Va Toca Sus Sensores Y La Planta Se Cierra En El Caso De La Dionea O Venus Atrapamoscas Que Es Esta Que Se Cierra Y Abre Si Si Toca Dos En Menos De Seis O Seis Segundos Creo Que Es Es Un De Animo Súper Exacto De Calibar Si Toca Dos Pesos En Menos De Veinte Segundos Con Cigar Entonces La Planta Se Cierra Ahí Tiene Unas Enzimas Incluso Que Las Podemos O Las Describen Como Parecidas A Las Que Nos Tenemos En Los Estomagos Y Se Vuelve Y Abre En Más O Menos Cinco Días Está Como El Esquelético De La Cada Ojita O Cada Boquita Abre Y Cierra Solamente Tres Veces En Su Vida Luego Se Muere Y Empiezan A Nacer Otras Por Eso No Las Debemos Tocar Con Las Absorción La Hacen Por Que Por Los Estomáticas Es Como Un Particlizante For Y Es Un Pero Son Estas Que Se Llaman Las No Las Depentes Son Estas Que Tienen Esas Esas Jarritas Y Estas Se Me Acaba De Olvidar Como Se Llaman En Todo Caso En Estos Yo No Se Manejaré Este Positivo Me Dura Esto Se Llena De Líquido Y De Y También De Es Encima Pues Que Los Puede Empezar A Descomparar Componer Entonces Ahí Se Clavan Ellos Como A Comer Pero Todo Este Tubo Tiene Capilaridades Que Están En Contra De La Subida De Ellos Entonces Ellos Empiezan A Trepar También Ahí Medio Trabados Y No Pueden Lograrlo Y Entonces Ya Se Termina Algunas Toman Esos Nutrientes De Los Insectos Que Capturan Bueno Empezando Algo Los Los Suelos Son Pobres En Nitrógeno Entonces La Proteína Animal Es Rica En Nitrógeno Entonces Algunas Capturan Los Nutrientes Como Fertilizante Poliar En La Superficie De Sus Hojas Pero Hay Otras Que Lo Que Hacen Es Atrapan El Mosquito Y Se Quedan Ahí Cerradas Y Esperan Que Esa Ojidita Esa Trampa Se Descomponga Cae Al Suelo Y Ahí En El Suelo Se Reintegra Es Nutriente Sarracenia Se Ya Ya Cae Y Allí Ellas Pueden Asimilarlo Desde El Suelo Cuando Ya Empieza Su Descomposición No Tienen Que Asimilarlo Necesariamente Por Un Líquido O Un Ácido No De De Para Tenerlas En Las Casas Por Ejemplo O Para Aprenderlas A Cuidar Son Plantas Que No Las Puedes Sembrar En Tierra O No Van Bien En Tierra Son Plantas Que Están En Fango En Musgo En Esfagno Que Es Una Especie De Musquito También En Turba De Cojo En Cosas Más Estélices Y Por Último Este Es Un Triceratops Queríamos Mostrarles Aquí Mostrarles Unas Plantas Que Tal Vez Las Conoce Como Samias Son Muy Parecidas A Una Palmera Estas Que Hojas Muy Duras Que Parecen Muy Jurásicas Aquí En Victoria Raya Tienen Algunas En El Segundo Piso Las Vig Están En Otra Parte De Proto Realmente En El Patio En Seguida Las Vemos Son Unas Plantas Que Son Prehistóricas Ellas Están Sobrevivido A Tres Extinciones Pues Como De Tres Extinciones Masivas Gracias Y Eran Consumidas Por Los Dinosauros Son Unas Plantas Que Han Sobrevivido Todo Este Tiempo Pues Si bien No El Mundo Individuo Sino Generación A Generación Han Sobrevivido Todo Este Tiempo Sin Cambiar Mucho Sus Caracteres Es 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 Que Podría Decirse Que No Han Evolucionado Es No Han Cambiado Tanto Entonces En Este Momento Se En Grave Peligro De Extinción En Parte Porque También Perderon Los Polinizadores Y Los Dispersores Naturales Si Entonces Están Solitas Hay Artículos Publicados En Donde Se Describe Una Relación Que Parece Que Se Ha Encontrado En Tractos Digestivos De Fósiles De 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 Polen Y Partes De De La Estructura Reproductiva De Esa Planta Allí Se Ilustra Pues El Fruto Entonces Que Pasa Parece Que Se Comía Esa Fruta Ese Fruto Si Pero Esa 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 También Se Encontró Y Aquí Necesito Daré Otro Dato Que No Se Parte De La Botánica Pero Es Un Chévere Y Es Que Ya Muchos Saben Que Las Aves Son Descendientes Directos De Los Dinosaurios Y Las Como Las Gallinas Para Ayudar A Triturar Mecánicamente Ese Maíz En Ese Órgano Muscular Allí Pues Encontraron Algo Como Una Molleja En Fósiles De Dinosaurios Con Piedras Ahí Adentro Parece Que Comían Piedras Para Ayudar A Triturar Esas Estructuras Duras De Esas Plantas Y Cuando Uno ve La Piedra Ahora Tiene Unas Hojas Muy Duras Con Mucha Cera Cuando Eso Era Cuando No Encontraban La Planta Porque Eso Ya Es Como Piedra Eso Ya Es Súper Duro Entonces Encontró Esa Estructura Que Es Como Una Molleja Parece Que Ya Tenía Una Molleja Que Es Como Un Estómago Auxiliante Y Comía Piedras Para Ayudar A Digerirlas Ahora ¿Cómo Salían Las Piedras Del Tracto Digestivo Dinosaurio No Pero No Con Sobre Botánica Tenemos Una Invitación Y Es Los Que Estén Interesados En Aprender A Hacer Un Montaje De Una Ficha Botánica Tenemos Un Taller Este Sábado Entonces Nos Cuentan Y Les Enviamos La Información Es Para Aprender A Hacer Fichas Botánicas Y Describir Un Poco Más Sobre Árboles De Medellín Seamos Sinceros ¿Quién Se Ha Encontrado Una Hoja Súper Bonita Y Dice Ay Yo La Quiero Guardar Y La Meten En Un Libro De En Un Libro Preferido Y Ya Después La Vida Saca Mierda Manchó El Libro En El Taller Vamos Aprender Cómo No Manchar El Libro O Cómo Conservar Una Hojita Sin Que Después Cuando La Vayas A En En El Libro Este Partido Botánico Botánico Un ¿Preguntas? 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 ¿Ustedes qué opinan de la 19? ¿La 19? ¿La 19? ¿La 19 mata de todo ilegales? ¿Mata de qué? De Todo ilegales Ah Muy bien La competencia va a ser muy brava para todos Cierto Todo mentir Todo mentir Todo mentir La variedad del producto La calidad Yo no tengo ninguna idea de qué es un holandés ¿Qué es un holandés? ¿Qué es un holandés? Para responder ¿Qué es un holandés? ¿Qué es un holandés? ¿Qué es un holandés? ¿Qué es un holandés? Explique Que me interesa también la respuesta No, venga 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 Más bien Y lidere esa parte Ay No Nosotros ya Estamos ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto vale Usaje? Vale 80 mil pesos Son dos horas Incluso el refrigerio ¿Y qué? ¿Por qué es tan caro? Porque es un taller En el que vas a aprender De la mano O de la O de la compañía De un experto Y vas a saber Hacer Una ficha Arbario Pro ¿Y dónde? Es en Laureles En un café Que se llama Naturalia Y vamos a hacer Un reconocimiento Pues como de Un rastreo De esas muestras Siqui Ahí es ¿Se cuenta lo del ¿Qué? Hasta mitad de a qué costo Pero no sabemos exactamente Porque Es decir Durante Feria de Flores Va a estar Ah Bueno Pero 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 ¿Por qué? 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 Tienes que pagar Para entrar Pero la verdad No sé Cómo van a hacer Con la expo Si de pronto Habilitan Otra entrada Solo para la exposición No se da lo que Siento un buen Aprende Muy invitados Muy invitados Y también pues Que nos cuenten Luego Como les pareció Y el taller Es el sábado A las Dos de la tarde Las inscripciones Hasta mañana De tres a cinco Ah Ah Que por eso Que en las tres Es para que lleguen temprano Eso es Y bueno Para que recuerden Ahorita Un invitado Bueno ahorita Bueno para cerrar Entonces como siempre Invitarlos Este jueves Estamos aquí de nuevo Con Cata Quintana Y Andrés Vélez Que comparten Una charla Que se llama Creativos abogados Y contadores Compartiendo Un mismo lenguaje Nosotros Algunos afiches Bueno no Yo recojo Los afiches Siempre por ahí Tenía un montón Y no sabía Que hacer con eso Para apoyar Económicamente Porque hicimos Unas libreticas Con todo ese material Sobrante Afiches que pegamos Por ahí Las tenemos aquí A dos mil Si alguien las quiere ver Y pila los que me dejen La cerveza Y el remate Es en los milen En el parque Del poblado Muchas gracias Un aplauso Con ustedes Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos